Como parte de las novedades del 25 aniversario de Teleoperadora del Nordeste, Telenor, el vicepresidente del grupo, licenciado Eugenio Vargas Hernández, presentó la promoción espectacular, mediante la cual Telenor premia a sus abonados con atractivos sorteos de televisores, motores, viajes en férrea a Puerto Rico y el gran sorteo final de un carro cero kilómetros. Nosotros, y para cualquier empresa, celebrar sus bodas de plata es importante, más en una empresa familiar. Y nosotros en este proceso de celebración de 25 años de servicio ininterrumpido a la población de San Francisco y el Nordeste, hemos querido seguir innovando en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Lo fundamental, que todos nuestros usuarios pasen de tener cajas decodificadoras estándar a HD, que pasen de tener una señal digital, pero con una combinación de lo que es fibra óptica y cable coaxial, a solo tener fibra hasta su casa, que le permite una mayor velocidad. Pero además, hemos querido que en este año, poder celebrarlo, como hemos hecho otros cumpleaños, con una gran rifa, donde nuestros usuarios tengan la posibilidad de obtener televisores, motores, motores nuevos, todo nuevo, viajes a Puerto Rico en el ferry para dos personas, y además de eso, un carro cero kilómetros. El licenciado Eugenio Vargas agregó que los sorteos se efectuarán en las provincias Duarte y Samaná, de forma tal que todos los clientes de San Francisco de Macorís, Pimentel, Las Guarana, Castillo, Sánchez, Samaná, Las Galeras, Las Terrenas, tendrán oportunidad de disfrutar de los mismos, así como de otras ofertas especiales que se estarán divulgando durante los 18 meses de la promoción. En el lanzamiento del 25 aniversario, los ejecutivos del grupo Telenor y sus familiares intercambiaron impresiones y compartieron con destacadas autoridades de la zona, comunicadores de prensa escrita, radial, televisiva y páginas web, productores, comentaristas e invitados especiales, quienes presentaron un impresionante espectáculo de luces y tecnología. Telenor, al servicio de su gente.